Damas y caballeros, como fiel servidor de El Señor de las Almas, eso no tuvo nada de sentido, Dark Souls, pues obviamente que ya hubo un trailer casi de media hora de Elden Ring, yo no lo he visto y vamos a reaccionar a él y a ver que estamos viendo como fanáticos de Souls, lo único que me falta de Souls era terminar Demon's Souls y Dark Souls 2, pero ese no cuenta, me vale lo que digan, no cuenta Dark Souls 2. Y pues vamos a empezar a ver que nos está preparando y vamos a darle prisa porque pues también que es mucho tiempo y no me voy a estar deteniendo cada rato, puede ser que suceda que me detenga cada rato, pero no quiero que eso esté pasando y hay otra cosa muy interesante, finalmente están entendiendo que en estos trailers los necesitamos a 4K 60 cuadros por segundo, así que yo lo aprecio demasiado que ya lo estén poniendo aquí y vamos a darle. Peggy 16, así es, Peggy 16. Gameplay Review, viene de PCP, está en desarrollo y no es representativo de la calidad final de el videojuego. Ok, Action RPGs. Ok. Sí hermano, dale. Excelente, muy bien. Oh, se ve bien. Esto se parece a la ciudad anillada. La tierra entre, o se supone que es entre dos mundos, tiene un aspecto vikingo esto. Es un sitio de la gracia. Básicamente es la hoguera, ¿no? Muy bien. Ok, algunos manifestan guías. Ah, ya podemos utilizar caballos. Si quieres, puedes seguir la guía o explorar en diferentes direcciones. O sea, está bien, esto se ve muy bien. Oh, sí, monstruos con la forma clásica, ¿no? Y pueden estar en su mundo, nada más van a estar agro, 100%. Qué bien eso. Eso no es un caballo, eso es otra cosa. Los pantanos, bien. Hogueras, pues vamos a encender. ¡Oh! Sonidos clásicos de muerte. Seguimos recolectando lo que parece en almas, yo creo. Parece el retoño de Calamit, pero no, no es. ¿Magia? Oh, no me gusta la magia a mí. Yo soy puro build de fuerza, pero pues bueno, creo que lo voy a tener que utilizar. Ok, bien. Ay, ese golpe se vio a la distancia, hermano. En serio, eso sí lo veías. Eso también. Tras, ahí está. Ok, pero ¿por qué lo defendiste? El caballo es mucho más útil para estarle pegando y moviéndote debajo de ellos. La cámara sigue siendo el peor enemigo del jugador aquí en Elden Ring. Ah, buena, buena. Ay, le sacó lo de Iztapalapa, papapaz. Estuvo bueno el enfrentamiento, pero sigamos viendo porque ya estoy salivando, chat. ¡Hola! ¿Me puedes escuchar? Ayúdame, estoy atorado. ¿Hola? Qué bonito se ve la vegetación, ¿eh? Por favor, cualquiera. Quien sea. Un árbol de la vida. Finalmente, estoy tan contento de verte. Soy... Alexandra. O el puño de hierro. Como puedes ver, estoy atorado. Por favor. ¿Me puedes sacar de aquí? ¿De mi predicamento? Pon esas dudas a descansar, yo estaré bien. Inténtalo. ¡Oh, mazos! Mismo... Mismo... Casi mismo moveset. ¡Óndele! Pues no que no salías, Alexandra. ¿De ahí? Ok. Está serio el señor. Ah, bien hecho. Bien hecho. Parece que los árboles están riendo. Pensé que era ya el final de mí, como tortuga, ¿no? Patadas arriba. Eso fue algo raro. Me recuerda el de Sekiro, que estaba buscando las escamas. Ok, tenemos otro real. Este parece de un ladrón. Parece, ¿no? Pareciera. O sea, qué bonito se ve la distancia de dibujo. Todo suave. ¡Tenemos un mapa! Tienes que adquirir los fragmentos del mapa. Ok, para irlo completando. ¿Marcadores? Realmente, como jugadores de Souls, necesitamos esto. ¿Enemigos peligrosos? Todas esas cosas. Vas marcando lo que vayas encontrando. También puedes poner marcadores, pero para que salgan, supongo que tridimensionalmente. Ahí está. Lo que pones en el mapa, al menos en los beacons, te llevan ahí, ¿no? Lo que habíamos visto. No hay ningún problema. Sigue siendo un Souls. Nada más que... ¡Oh, ok! Bueno, supongo que... Ok. Los puedes... Ok, con muchos lugares con verticalidad te van a ayudar a esas cosas, ¿no? Para tu caballo, que eso no es un caballo. ¡Oh, rayos! Literalmente, ¡oh, rayos! ¿Puedes farmear rayos? ¿Sustancias de rayos? Ah, porque la resina de... Sí, es la resina de pino, ¿no? La que nos da electricidad. ¿No sería mal farmear? ¡Águilas! Bueno, es un caballo inmortal esta cosa, güey. Dice, bueno, ok. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Parece ser que los binoculares finalmente van a servir de algo. Sí, finalmente van a servir de algo. Es un tesoro. Una oportunidad muy buena como para dejarla pasar, dice el narrador. Ok. ¿Hay empatas de pollo? Lo encontramos en el mundo, ok. ¿Qué es esto? Flecha de hueso durmiente. ¿Eso qué era? Ok. Parece ser que ya cambió todo. La flecha todavía. Con el mismo sonido el arco. Qué bueno. ¿La podemos recuperar? ¡Oh! Esto cuenta como trampa, ¿no? Se desaparece la flecha y obtienes algo. Esa cimitara está buena. ¡Oh! Golpe de noqueo. Como si le hubieras roto el poise. Ok. Proyección. Bien. ¡Oh! ¡Qué bonito eso! ¿Qué es esto? ¡Qué cambiazo! No representaron nada de rato para este condenado. ¡Oh! Ya se armó la choliza, chat. ¡Wow! Vamos a ver qué encontramos. O sea, puedas poder tú invocar los que puedas y modificar tu combate. Aunque siento que están... Bueno, ahorita es un demo, ¿no? Porque ya cuando llegues ahí, cualquier personaje te puede matar, ¿no? Ahí está una luz de guía. Hasta allá enfrente. ¡Oh! Espíritus de invocación. ¡Ah! No, no quiero que me invadan. Yo no quiero invasiones ni quiero PvP. Me desesperan mucho. Esto ya es un build de caballero. Esa labarda está buena. Pero parece que también está teniendo un báculo en la izquierda, ¿no? Comunicación clásica de Souls a fuerzas. ¿Cómo no? Sí, tiene un báculo que parece un fósforo gigante o es una antorcha. Los ítems se identifican fácilmente aquí. ¿Por qué no sabes lutear, hijo? ¡Oh! ¡Ay! Estos se parecen los del pantano del... De la guarida de farrón en el 3 se parecen un poco los tóxicos, como las exes. Aquí ya el sigilo ya es importante. En mi mundo el sigilo es una opción no muy viable. Así que... No quiero usarlo mucho. O a lo mejor sí. La tuya. Ah, no. Ok, perdón. ¡Ah! ¡Su mecha! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un jefe! ¿Y la niebla? Digo... ¡Oh! ¡Te rompió! ¡Te rompió el poise! ¡No! ¡No usas magia! ¡Usa tus puños! ¡Ah! ¡Buen ataque! Ya puedes atacar... ...mejor aéreamente. ¡Regresa! ¡Ay! Se vio rápido. Se vio claro eso, chat. No podían ver que no lo pueda evitar. ¡Oh! ¡Aldrik! ¡Uy, güey! Espero que también... ¡Oh! ¡Este vato que mandó a llamar una cabeza de dragón! ¡Trágate todo eso entero! Un enorme dildo azul se lo dejaron ir en la jeta. Ojalá que el caballo se mueva como Red Dead Redemption 2 porque no hay mejor sistema de caballos. Me voy a estar quejando mucho si no lo hacen bien. Oye, esto no es mucha altura. ¿Y su barra de vida? Así como si nada. Caigo de 20 metros y mira mis tobillos intactos. Lo que hace la juventud. ¡Ey! Un poco de errores aquí. Seguimos teniendo el mismo motor, entonces. Me recuerda un poco a lo que intentaron hacer con Demon's Souls en iluminación. Interesante la iluminación. Catacumbas, minas y todo eso se puede encontrar mientras estás explorando el mundo. Ya sabemos qué hacer con estos, ¿verdad? Y la misma animación clara. Cada uno tiene sus propios secretos. Es tesoros hasta demores y jefes. ¡Oh! Podemos hacer el cooperativo. ¡Wow! ¡Ah, pues sí! Gracias por enviarme a mí por el frente. Claro, los muridos ilusivos tienen que seguir aquí. ¿Cómo no? Tienen que pegarle a todas las paredes. La iluminación está muy buena. ¿Es un cofre seguro? ¿Sí? La cadena nos dice que es seguro. Claro que sí. ¡Eh! No sé qué está celebrando, pero pues no sé tampoco qué encontramos, ¿no? Síguile, papá. Aliméntame. ¡Ok! Una cinemática. ¿Quién se está apareciendo en mis tierras? ¿Eres el fantasma de Obi-Wan? ¿Quién eres tú? ¡Ah, no! ¿Acaso eres tú? Sí, ese eres tú. ¡Saludos! Viajante. De más allá del... ¿Quién sabe qué? Soy Melanor. Hola, Melanor. Ok. Las voces siguen siendo espectaculares, como siempre. Ok. Y tenemos una waifu nueva, chat. Yo. Te propongo un trato. Está interesante el tatuaje encima del ojo. ¡Qué dolor ha de haber sido eso! Hemos llegado a Stormvale Castle. Un calabozo a gran escala. Que lleva... Que se compenetra mucho con la región en la que está. Hay algo ahí de la otra puerta. Hola, ahí. Ven acá, por favor. ¿Estás tocado? No creo que debas de tomar la puerta principal del castillo. Porque tiene manos endurecidas que la vigilan. Podrías intentar la entrada por acá. Los guardias no saben de ella. Sí, ¿cierto? Entrarás en el castillo sin detectar. Sin ser detectado. Me suena a una trampa como de paches. Usaré la entrada principal. Ok. No me tienes que confiar en mí. Pero si tienes que ir por la puerta... Pero por supuesto... Te diría que no lo hicieras. Bueno, ¿y tú quién larguiruchos eres para decirme por dónde ir o por dónde no? ¡Claro que vamos a pasar por la puerta! ¿Cómo no? Ahí cabe un niño. ¡Abran las puertas! Tres ítems. ¡Ay! Ok, no. Corre, corre, corre. ¡Para atrás, corre, para atrás! Creo que tenías razón, carnal. Aunque... Ok, siguen los estos. Le bajó casi toda la vida. ¿Ya podemos brincar más fácilmente? Ojalá. ¿No que hay que hacer yoga de dedos para brincar en estos juegos? ¡Ah! ¿Qué decías? ¡Sorpresa! ¡Uy! Ah, yo también puedo hacer eso. ¿Un escudo con espinas? Ok. Eso no se ve tan mal. ¡Oh! ¡No te interrumpen! La animación ya no se interrumpe. Eso puede ser muy útil. Se parece mucho a la iluminación de Demon's Souls. Es que tened mucho cuidado. Porque el terreno difiere mucho de lo que está allá afuera. Espero que les gusten las variedades que hay aquí. Y que tienes que tener cambio de estrategia. Dependiendo de lo que estás haciendo. Es como una tremenda apuñalada. ¡Ah, su mecha! ¿Esto qué es? Ok. Aquí venden partes de cuerpos. Seguramente las han vendido por querer comprar tarjetas de video. ¿Dónde está mi riñón ahí? Se parece mucho a lo que vi en Demon's Souls. Me gusta lo que estoy viendo. ¡Ah! ¿Esto está inspirado en los speedrunners? ¿O qué onda? Puede que esté inspirado en speedrunners este tipo de estrategias. A ver cómo lo logran vencer ellos. ¿Quién va a ser un speedrun de Elden Ring? Sobre todo si el motor se sigue lichando y les permite navegar por debajo del mapa. Eso es muy alto para mi gusto. Podemos elegir diferentes rutas para atacar. O para entrar. La cámara sube la córrele. Tú no eres Logan, ¿verdad? Hola. Quiero un agrado conocerte. Es mi placer. Roger es mi nombre. Un hechicero. ¿Cómo pudiste imaginar? Estoy buscando algo. Está aquí en este castillo. Pero bueno, si me alejo de las tropas. ¿Qué estás haciendo aquí? En este castillo. Esto tiene muchos tarnished. Supongo que tiene que ver con los de la marca. No es un lugar donde yo entraría sin un propósito en la cabeza. Ah, por supuesto. ¿Cómo no? Mira nada más. ¿Qué es esto? ¡Oh, parry, papá! ¡Qué buen parry! ¿El parry está más preciso? Tenemos un escudo objetivo. A lo mejor si ahí está más preciso el parry. Esto está muy alto para estar cómodo, en serio. ¿Y cómo recuperas los estos? O bueno, la curación. La coca de piña. ¿Cómo la recuperas? Jofe, obviamente. En esta pelea vamos a probar algunos de los demigods. Godric, el dorado. Godric, el dorado. El que trae la tormenta, creo que dijo así. Ah, eso me ha dicho que hay. Cinemáticas mamalonas, claro que sí. Ojalá las pudieran reproducir cuando uno quiera, pero no. Mi querido dragón. El que nació del aire. Dame tu fuerza, querido. Llévame a lugares más grandes, por decirlo así. Y bien, aquí viene un pinche chismoso, que soy yo, obviamente, ¿verdad? Ok. Siempre me he preguntado qué se fuman cuando diseñan los jefes y los distintos enemigos. Te ordeno que te arrodilles. Ok. Soy el señor de todo lo que es dorado. A ver si es cierto. Ok. Ok. ¿Le embuimos con qué? ¿Qué es esa embuida? Parecía una oscuridad. Oscuridad es morado. ¿Sangre? ¿Filo? Atrás. Eso. Bien. 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 Y ahí viene la cholisa. Ah, su mecha. Oye, con esto, con esta estrategia de ayuda va a estar bien, pero lo que estoy viendo es que con la estrategia de ayuda hacen más daño de área con sus poderes. O sea, lo evitan para que no estés haciendo tanto emboscada. Atrás. Atrás. Era lateral, no era atrás. ¡Lateral! Ok, lo desbloqueó. No, por supuesto, claro que sí. Lateral. No, esa sí era hacia atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás dos. Uy. ¡Ah! Ya me hicieron pollo frito. Ya me hicieron nugget. ¡Ah! ¡Qué fascinante está esto! Gracias por ver. ¡Eso fue todo! Esa fue una pequeña introducción a las bases de Elden Ring. Se les mostrarán más cosas en una fecha más posterior. Por lo mientras, agradecemos su apoyo continuo. ¿Cómo no, papá? Sí. Sabemos que la inversión está segura con ustedes. ¿Regresarán los manchados? ¿Tarnish? No sé si sea eso. Las tierras entre dos mundos. Hablan tu nombre, ¿no? Ahora levántate. Teñido o algo por esto. No sé cómo le vayan a llamar. Alguien debe de extinguir tu fuego. Ellos pelearán. Y ellos morirán. Por supuesto, aunque me cueste 70 intentos. Como maldito Midir. Pero... ¿Cómo es que...? Pero si no es que es así, ¿cómo es que nacerá un nuevo campeón? Sí, claro. ¡Oh! ¡Otra vez el Nougat! ¡Ah! Elden Ring. ¿Ya no hay más? Ah, toda la merch y demás. ¡Oh! 25 de febrero de 2022. Ya no puedo esperar a que esté llegando a esta parte. Estoy muy emocionado. Las gráficas se mantienen fieles. Eso de estar navegando y estar buscando otro tipo de opciones ante tanta verticalidad me llama mucho la atención. Me siento confundido por el caballo. Porque también es raro ver... Sobre todo sabemos que en Sol tenemos que tener muchísimo cuidado con las alturas. Es muy complicado como fan ver que pueden caer de tan alto, ¿no? Claro, no vimos medidor de vida ni nada por el estilo. Pero al menos el caballo pues sí te va a estar ayudando bastante. Sobre todo si lo puedes sumonear en jefes. Ahora, ¿en qué jefes lo puedes sumonear? ¿Requieres tener algún descanso especial o hacer un refill? Para poderlo llamar. La cuestión de magia creo yo que también es necesario que lo tengan porque a muchos les gusta la magia. Personalmente a mí no me gusta. Mis personajes casi siempre son de fuerza. Y yo nunca he utilizado, realmente nunca he utilizado magia para nada del universo de Sol. Yo soy espada, armadura y lo que venga. Pero aún así me gustó que presentaron las dos perspectivas. No quieres hacer un build de magia, obviamente vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas. Inteligencia, suerte, fe y todas esas cosas que siguen por acá. Y ya en fuerza pues ya sabemos lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención que, bueno, sí los personajes son muy, muy grandes. Pero como que se siente diferente, como que se siente que son más grandes de lo que deberían de ser. No sé si me explico. La iluminación me está agradando mucho lo que estuve viendo. Les digo que para mí el trabajo que se hizo en Demon's Souls es espectacular. Habría que ver si van a implementar algún tipo de tecnología para ese tipo de situaciones. Pero por lo mientras, yo lo que estoy viendo me está agradando mucho. Y no puedo esperar a jugarlo ya en febrero porque también va a haber serie. Yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Lo hayan visto conmigo también esas situaciones. Y como fanáticos de Souls, comentenme qué es lo que estaría faltando aquí. Entonces, por lo mientras, un agrado haber visto esto con ustedes. Y pues, sin más por el momento, atrás de cámara de edición se despide Gabi. Y aquí es el señor Pollo con una ansiedad enorme por estar tocando este título. Nos vemos a la que sigue. Bye, bye.